¿Qué es la causa de la represión del Ejército? Se acerca el final del juicio por la represión del Ejército a los militantes que coparon el cuartel de Atablada el 23 de enero de 1989, una causa que hemos seguido desde el inicio y que un grupo de familiares, de compañeros y compañeras viene siguiendo y presionando y empujando desde hace más de 30 años. Para charlar un poco de eso y para seguir dándole continuidad y visibilidad a esta causa estamos con Irene Provenzano. Irene, gracias por venir. Hola, buen día. Irene, el juicio en realidad se desarrolla por la desaparición de José Díaz, uno de los cuatro desaparecidos en la recuperación del cuartel de la Atablada. Los otros son Francisco Provenzano, Carlos Amogetni y Iván Ruiz. ¿Qué balance haces de esta primera etapa de audiencias testimoniales? ¿Cómo llegan a encarar la parte de los alegatos? Bueno, lo primero como balance para decir tiene que ver con esto que decías vos, si bien el juicio es únicamente por el homicidio y la desaparición de José Díaz, hemos probado a lo largo de estos tres meses de audiencias que hay tres desaparecidos más, Iván Ruiz desaparece en las mismas condiciones que José Díaz, el 23 de enero hemos probado a lo largo de las audiencias que son puestos a disposición de personal militar, que se entregan, que están con vida y luego son fusilados y desaparecidos. Y el caso de mi papá, Francisco Provenzano y de Carlos Amogetni, ocurre el día 24 de enero, luego de que los compañeros se rinden, un grupo de 16 compañeros quedan a disposición del general Arrillaga, que es el principal responsable del operativo de recuperación o de la represión del cuartel. Y el único imputado en este juicio. Y el único imputado en este juicio. Y tanto a mi papá como a Samogetni los retiran del lugar donde están el resto de los detenidos. Y es la última vez que los compañeros los ven. Entonces, el primer balance, digamos, positivo del juicio tiene que ver con que quedó por demás instalado que hay cuatro desapariciones y todas las pruebas que se juntaron nos van a servir para impulsar el juicio por las otras tres desapariciones. En esta causa, las pruebas han sido más que contundentes. Sí. Los testimonios de los militares. Los testimonios fueron muy sorpresivos para, te diría, todas las partes. Muchos militares han venido a decir que los obligaron a declarar falsamente en la instrucción de esta causa en Morón, a cargo del juez Larran Bevere, que los obligaron a filmar declaraciones falsas, que fueron acompañados y presionados por abogados del ejército. Que los obligaron a decir mentiras respecto a la actitud para con los soldados de los militantes del MTP, de manera tal de aumentar, digamos, las penas hacia ellos en el juicio que los juzgó en el 89 en San Martín. Entonces, todo ese encubrimiento judicial y militar que tuvieron estos crímenes quedó, por demás, puesto sobre la mesa en este juicio. Se rompió el pacto de silencio. Ustedes, si bien el juicio comenzó hace un par de meses, lo vienen trabajando hace muchísimos años, ¿tenían idea de que esto podía suceder? Yo creo que nosotros sabíamos que había sido, sabíamos de la complicidad de Larran Bevere. Los compañeros intentaron denunciar desde el 89 cómo había sido el accionar de él frente a las torturas que los compañeros recibieron una vez que estaban a disposición de él. Lo que no esperábamos es que sean los propios militares los que nos dieran tanta información y tantas herramientas y tantos nombres para poder continuar con las imputaciones y las investigaciones. ¿Cuáles de esos testimonios te parece importante destacar que seguramente abrirán otras puertas en los tribunales? Bueno, el testimonio de Quiroga, que es el ambulanciero que supuestamente en el 89 declaró que tuvo en la ambulancia a Iván Ruiz y a José Díaz, que los entregó al sargento Esquivel y a partir de eso Iván y José lo habrían matado a Esquivel y se habrían fugado. Sin querer, muchos militares también fueron a contar la verdad sobre la muerte de Esquivel. Algunos militares que nunca habían sido llamados a declarar justamente porque parte de la operación de encubrimiento incluyó dejar de lado algunos testimonios que hubieran barrido con la versión oficial. Entonces quedó probada la circunstancia de la muerte de Esquivel, que muere en los combates. Quedó probada a través de Quiroga que hubo un encubrimiento judicial puesto al servicio de la impunidad. Y también fue muy importante el testimonio de Almada, que es un sargento que ya había declarado en la instrucción de esta causa en el año 2003, pero que lo que viene a reafirmar en este juicio oral es que él ve cómo Iván y José son torturados por miembros del Estado Mayor de la Brigada 10, que es la brigada de la que depende el regimiento de Tablada. Y no solo eso, sino que en manos de personal de inteligencia militar son retirados del cuartel en un falcón, valga la metáfora de los años de nuestra última dictadura militar. Y que esa es la última vez que él los ve. O sea, la responsabilidad de los altos mandos del ejército operando en Tablada y cómo evidentemente son fusilados y después desaparecidos. Esta imagen tan potente que vos traés de los dos compañeros siendo sacados del cuartel en un falcón justamente para luego ser desaparecidos, viene a completar un panorama que ustedes vienen denunciando desde hace mucho tiempo, que es que el ejército cometió allí todos los crímenes que cometía también durante la dictadura, salvo el robo de bebés, torturas, ejecuciones sumarias, asesinatos y desapariciones, todos. Sí, y en muchos casos en manos de los mismos personajes militares. Arrillaga, sin ir más lejos, que fue el militar que Gacino en su momento, que era el jefe del Estado Mayor del Ejército, elige para que haga la recuperación del cuartel. Fue un represor de la dictadura militar en Mar del Plata y está condenado por crímenes de lesa humanidad. Hace poco, en una audiencia en enero, declaró el general Videla, el mismo nombre pero otro, que también está condenado por crímenes de lesa humanidad y está con prisión preventiva. Fue acompañado a declarar con personal del servicio penitenciario y, digamos, seguramente se sentó ahí y ocultó muchísima información. Y así hay muchos personajes que van a ir apareciendo, que seguramente también tuvieron responsabilidades en otros episodios de nuestra historia nacional. ¿Cómo la causa de la tablada y los compañeros y las compañeras que participaron de esa experiencia y de la organización del Movimiento Todo por la Patria durante muchos años fue silenciada, ocultada, negada en muchos casos y por los medios de comunicación del poder obviamente estigmatizada? ¿Qué sensaciones tenés en este momento que está muy visible y muy presente en la opinión pública? Yo creo que particularmente cuando se trata de visibilizar las violaciones a los derechos humanos y los crímenes que cometió el Ejército y la complicidad del aparato judicial, que tampoco es un caso aislado sino que se repite en muchos casos, fue una puerta que nos permitió poder difundir todo el tema del juicio. En lo personal, para mí también es una forma de reivindicar la lucha de los compañeros y las compañeras, en mi caso de mi papá y de mi mamá, que también cayó en el combate de la tablada, por lo cual para mí digamos, obviamente se habla de las violaciones a los derechos humanos pero se trae la historia de militancia y la voz de todo lo que pasó en tablada y la reivindicación de todos sus compañeros que dieron la vida en esa lucha y que tenían, la mayoría de ellos, una trayectoria de militancia de mucha valentía y de mucha entrega Francisco Provenzano, una trayectoria enorme de militancia durante los 70 un alto dirigente del movimiento Todos por la Patria también fue esto lo que causó mucho impacto en su momento que los altos mandos del partido hayan estado implicados poniendo el cuerpo en la acción ¿Cómo te gusta recordarlo? ¿Cómo te gusta hablar de él? ¿Qué es lo que te gusta que se sepa de él? Bueno, también para mí fue una oportunidad bastante importante el juicio para escuchar a todos sus compañeros hablando de él por ahí, si bien a muchos de ellos los conocí y los conozco y compartí actividades vinculadas a esta lucha por los derechos humanos en tablada bueno, fue una seguidilla de testimonios en donde hablaron de su participación en la toma del cuartel y de cómo él era como militante, cuál fue su rol también en la negociación de la rendición entablada entonces para mí también fue una manera de acercarme un poco más a conocer más sobre su militancia, sobre su personalidad que si bien obviamente tengo algunos recuerdos, era muy pequeña y entonces los voy construyendo a partir de los relatos de sus compañeros y sus compañeras Claudia Larevo es tu mamá, vos mencionabas recién caída también en combate adentro del regimiento ¿Qué te gusta decir de ello? Y también es importante en el caso de mi mamá cómo se une su historia con la de José Díaz que es el caso del que más está hablando en este juicio porque mi mamá participó mucho en la revolución nicaragüense estuvo participando en los momentos previos y después en el gobierno revolucionario y compartió con José Díaz esa lucha internacionalista y bueno, se van acercando también muchos compañeros y compañeras que los conocieron a ambos y que nos regalan a nosotros como hijos un pedacito de esa historia Me imagino que todo este momento habrá servido también para reencontrarse para poner en común experiencias, ideas y recuerdos y que todo eso también servirá para el impulso de las próximas causas ¿Cómo ves que puede llegar a avanzar a las próximas denuncias? ¿Por dónde están hablando de poder entrar nuevamente a los tribunales con otros casos? Sí, la verdad que el juicio en ese sentido fue muy aglutinador de otros familiares de otros familiares, hijos, hermanos, hermanas, compañeros caídos en tablada que vinieron a las audiencias y que seguramente vendrán para la sentencia final en abril y efectivamente nosotros estamos denunciando las cuatro desapariciones pero también hubieron fusilamientos a compañeros y compañeras que se entregaron, que se rindieron y nuestra idea es también impulsar esas causas y también todas las causas de torturas y tormentos que recibieron los compañeros una vez que se rinden todo eso quedó plasmado en este juicio y servirá para seguir impulsando imputaciones y causas Claro, nuevos casos y otros imputados siempre se dice que es realmente difícil comprender cómo pasaron 30 años para juzgar a los responsables de cuatro desapariciones en un operativo en el que actuó el ejército principalmente y otras fuerzas federales en el que estuvo el presidente presente sobre el final de los acontecimientos y donde por todo esto está más que clara la participación del Estado pero a pesar de esto es cierto que hubo otros delitos de lesa humanidad otros crímenes contra la humanidad de los compañeros y los compañeros y eso es lo que vos decís que van a ir a buscar posteriormente Sí, y además lo que se probó es que hubo un involucramiento de otros sectores del aparato del Estado al servicio del encubrimiento y de la impunidad justamente por eso pasaron 30 años y recién hoy estamos en esta instancia si bien celebramos que estemos en este juicio que sea tanto tiempo después tiene que ver con eso con que no solo fue un loquito del ejército sino que bueno, que hubo todo un aparato militar y judicial al servicio de estos crímenes y de la impunidad ¿Qué es lo que queda en este juicio? Nos queda el próximo viernes 15 de marzo el alegato de la querella representada por un colectivo de abogados y abogadas y después el alegato de la fiscalía, de la defensa y la sentencia finalmente para el 12 de abril ¿Con qué perspectiva? Me imagino que muy buena Sí, la verdad que yo creo que sí otra de las cuestiones que me parece importante es intentar sacarle la cárcel, la prisión domiciliaria a Rillaga lo vimos todas las audiencias del juicio goza de perfecto estado de salud y conciencia y como asesino y genocida tiene que estar en cárcel común pero obviamente que sea la primera condena que reciba por los crímenes de la tablada para nosotros es muy importante Seguro, Irene muchas gracias Muchas gracias a ustedes por acompañar Gracias